Un nuevo capítulo se abre para la historia del vallenato, Los Diablitos. Cuarta etapa, su manager, su representante, su líder, Juan Manuel Gélez, nos cuenta la historia. ¿Cómo nacen Los Diablitos del vallenato, Juancho? Bueno, yo pienso que Los Diablitos nació exactamente el 2 de junio del año 1985, cuando lanzamos la primera producción con Miguel Morales. De verdad, verdad. En esa producción no se llamaban Los Diablitos ya, sino que Omar Gélez, El Diablito y Miguel Morales. Pero a raíz de la acogida que tuvimos en las presentaciones, cuando íbamos a las poblaciones, la gente decía ahí vienen Los Diablitos, vienen Los Diablitos. Tanto así que ya para la segunda producción con los directivos de ecodiscos acordamos que se llamaban ya Omar Gélez y Miguel Morales Los Diablitos del vallenato. Ahí nació la primera parte de Los Diablitos del vallenato. Toda una institución a cargo aquí de Juan Manuel Gélez, quien es hermano de Omar Gélez, es el rey vallenato y también copropietario. Y Juan Manuel Gélez que hoy es el líder. ¿Cómo ha sido ese proceso? Terminó una etapa brillante porque creo que con Miguel Morales se cumplió la expectativa que era como hacerle competencia a esos grupos de la época, Binomio, Los Pechichones, pero con Los Diablitos hicieron una marca, Juan Manuel. Sí, afortunadamente cumplimos las expectativas del éxito. Nosotros salimos con un estilo en la escuela del Binomio de Oro y después como tú dices fuimos competencia con los grupos del Momento y Los Pechichones. Con Miguel logramos cantidades de éxito que todo el mundo conoce. Esa fue lo que yo llamo la primera parte de Los Diablitos, el génesis de todo. Oye, en esa primera etapa, ¿cómo eran esos viajes, Bancho? Recuerdo que todo el mundo dice que el representante era como, o tenía la etapa más difícil de la agrupación porque no habían comunicaciones extensas como hoy, les tocaba viajar con una amplificación. ¿Todo eso no? Sí, no, no. Yo recuerdo que ese tema de las comunicaciones, yo siempre soñaba, en esto ya estaba hablando, que el día que se fueron las comunicaciones, en las redes, yo estaba, mira, casi que yo decía, quedamos como maniatados con esto, quedamos bloqueados. Y como hablaba con mi novia, que antes, ¿cómo hacíamos? Si viajábamos era esperando el teléfono que la gente estuviera en su casa y eso demás. Y en los viajes era eso. Yo siempre soñaba que ir en el bus viajando y tener un teléfono que alcanzara eso. Y recuerdo que Joaco Guillén fue uno de los pioneros en ese sentido porque él compró un teléfono en Estados Unidos que tenía un buen alcance inalámbrico y alcanzaba hasta ciertas partes, pero tampoco era que era... Juan Manuel, varias etapas han pasado por Los Diablitos, pero tengo una inquietud. Si su papá, que en paz descanse, compró el acordeón para usted, terminó tocando Omar, ¿cómo se le prende de pronto esa chispa de ser usted el manager y ser figura también dentro de la agrupación? Bueno, sí, después de esa historia que ya todo el mundo conoce del acordeón, Omar y yo siempre hemos sido unidos desde niños. Entonces, yo lo acompañaba siempre cuando íbamos a los festivales, que fue donde nació todo, él participando en el Festival Vallenato, en los festivales de Villanueva. Entonces, yo siempre viajaba con él y esa cosa de manager se fue dando, fue como por inercia, por estar yo ahí rodeándolo. Cuando ya llegó el momento de la primera grabación, que empezaron a salir los contratos y esas cosas, bueno, yo, quién más que yo era que el que estaba ahí al lado, naturalmente se dio. Termina esa etapa principal de Los Diablitos, lo que llamas Juan Manuel Gélez, la primera etapa de Los Diablitos con Miguel Morales y Omar Gélez, sabiendo que me había dicho Miguel Morales, Juan Manuel, en una entrevista que está en este canal y que la pueden ver aquí en su canal de Hablando con C, el tema de que él sabía que era el cantante y que Omar y Juan Manuel Gélez eran los propietarios. ¿Y cómo se da ese cabezazo para que llegara Jesús Manuel Estrada? Bueno, después de la separación con Miguel, que fue bastante traumática, fue muy dolida para nosotros, quedamos como en el aire y bueno, entonces, dijo, vamos, tenemos la razón social, vamos a ver qué hacemos. Tenemos, un día estábamos con Toño Guardiola, que Dios lo tenga en la groga, que fue una de las personas que nos ayudó mucho en los inicios y estábamos hablando y vimos, bueno, vamos a empezar a buscar cantantes y bueno, este, este y tal y se nos sonó, oye, Jesús Manuel, directo al corazón, claro, venía de grabar con Ismael Ruda, un gran éxito directo al corazón, entonces lo contactamos, fuimos a, vive en Santa Marta, ahorita, nos fuimos de viaje a Santa Marta, mira, Jesús Manuel, tenemos esto así y tal, este, para que se trabaje con nosotros como cantantes de la grupa, no, enseguida, eso fue de unas, enseguida se vino para ayudar, empezamos a ensayar y, y, y esa es ya, lo que ya llamamos la segunda parte de, de, de los diálogos. ¿Cuántos compartes tú hiciste, Jesús Manuel, cuatro? Cuatro. ¿Sorpresa Caribe? Eh, Sorpresa Caribe. ¿La de los gallos? Como los dioses. Como los dioses. Oiga, los títulos, ¿quién los escogía? No, a mí siempre me ha gustado el tema de la publicidad. Títulos, cadáctulas, usted siempre juega, aprende con eso. Sí, sí, a mí siempre me ha gustado, me ha gustado la publicidad, el diseño, el tema, el tema, entonces, sí, sí, yo pienso, el tema de la, de la, de la, que, que no viene ahora, de la, de la primera valla que se hizo una historia del vallenato, yo grabando en Medellín, yo veía las vallas, las fotovallas, yo dije, oye, ¿qué tal que hagamos una? Y lo hicimos así. Entonces, la, la etapa de Jesús Manuel, con esos éxitos tan grandes, que, 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 tanto, que, tanto así, que hizo el, el, la canción más, más representativa del grupo, que es Los Caminos de la Vida. Oiga, hay una anécdota muy especial. En la época de los lanzamientos que había, usted viene a Valledupar y hace un lanzamiento en la Plaza Alfonso López, y nadie creía que el lanzamiento se iba a llenar y que iba a ser un éxito. No, el, el mismo Omar, ahí hay una anécdota buena, el mismo Omar, cuando a mí se me ocurre la idea de que yo dije, bueno, porque ya habíamos hecho lanzamientos con caravana, con los picos que traíamos de Barranquilla, la, este, la caravana en vivo, tocando el grupo en una, en una carroza, entonces, y ahora que viene, entonces yo digo, lanzamiento en vivo en la Plaza Alfonso López, será, imagínate, entonces cuando yo le comenté, el lanzamiento a Omar, este, inicialmente, él me dice, sí, claro, oye, eso ya yo lo tenía, claro, entonces él me dice, no, 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 yo sé, no, ya, vamos a hacer la publicidad de la Plaza Alfonso, bueno, yo no sé, si tú haces ese lanzamiento en la plaza, como yo llegué ahí, yo no veo a gente en la plaza, yo no, yo no, tengo que quedar mal, yo no, yo no toco, no toco, yo me fui, ya, cuando hicimos el montaje, la del sonido, todas esas cosas, y yo estaba en, en, en una peluquería que estaba en la Plaza Alfonso López, en Aquina, Mr. Harry, creo que se llama, vale la publicidad, entonces, yo como a las 4 de la tarde me fui a arreglar, tal, 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 como cuando salgo como a las 5 ya de la peluquería, ya veo la gente entrando a la plaza por todas las esquinas, con la mochila, como si fuera la tienda, ¿se hizo gratis con boleta? No, gratis, totalmente, cuando nosotros no teníamos ni idea de que podíamos hacer el control con boleta, fue gratis para que entrara todo el mundo, yo recuerdo que invité a la cacica y al alcalde de la época, Rodolfo Campos Soto, a la tarima, y cuando yo veo que está entrando la gente a las 5 de la tarde, como si fuera el Festival Vallenato por todas las esquinas, y yo, Dios mío, esto es un éxito, ¿cuándo llegamos, ni para qué? Omar llegó, me abrazó, me besó, la gente monta en el palo de mango, ¿cómo si fuera el Festival Vallenato? El Festival Vallenato era quien llenara la plaza de Alfonso López hasta el palo de mango, era éxito, ¿te acuerdas? Claro. Porque el resto no funcionaba, no funcionaba. Juancho, le digo, ¿cómo le gusta que lo llamen? Juan Manuel o Juancho? Juan Manuel, Juan Manuel. Juan Manuel. Juancho fue el argob Vallenato. Juancho ahí en la casa, en la familia, pero Juan Manuel, porque eso suena como a pueblo. A pueblo. Lo más importante de los diablitos. Jesús Manuel hace el éxito, creo que más grande en la historia de toda la agrupación, que es Los Caminos de la Vida, pero no lo disfruta, lo disfrutó fue Alex Manga en la tercera generación. ¿Por qué ese juez Jesús Manuel, Juan Manuel? Bueno, aquí hay un tema que hay que contar, si quiero lo resumimos un poquito, resúmalo, te cuento la historia. Resulta y pasa que una vez, con José Manuel súper bien, exitoso el grupo y todas esas cosas, una vez Juan Manuel tuvo un pequeño accidente, que fue de agobierto el negrito solio. Exacto. Pero entonces, en una gira a Venezuela, un fin de semana, por el lado de San Cristóbal, me acuerdo yo, invitamos a Víctor Reyes, que fuera a reemplazar a Omar. Entonces, me cuentan a mí, que yo no fui al concierto, el concierto fue impresionante, la gente no preguntó ni por Omar ni nada, sino que Diablitos es una marca, la gente, después que le estén cantando la música a los diablitos, todo el mundo bien, perfecto. Entonces, Jesús Manuel, al ver esa acogida de que no estaba Omar y esas cosas, y él, amigo de Víctor Reyes, desde que estaban en Bogotá, en las tabernas y esas cosas, y dijeron, oye, aquí nos vamos a hacer algo nosotros, porque imagínate, mira cómo llenamos esto. Y se emocionaron, y ahí fue que tomó la decisión Jesús Manuel de irse a... Y ahí es donde hacen Jesús Manuel con Víctor Reyes, y se acaba esa etapa de los diablitos. Se acaba esa etapa de los diablitos, y otra vez quedábamos con... Oiga, fue duro esa partida de Jesús Manuel, porque estaban muy pegados con los caminos de la vida y que el video se hizo en el callón daba por Roteturo, en el callón daba por Roteturo. No, sí, duro, porque estamos en una etapa tan exitosa, duro. Pero entonces, otra vez, volvemos, aquí ya fue más difícil la búsqueda, porque ya no encontrábamos a un Jesús Manuel que ya estuviera ahí como que con algo adelantado. Comenzamos a probar muchachos nuevos, que esto... Hasta que llegó en esa prueba, Jorge Martínez, que es el que... Jorge Martínez, yo me llamo Rosco. Estuvo el propio Gaby García. Un muchacho de Cartagena, varios. Y en esa búsqueda llegó el hermano de Álex Manga. El angelito. A Alejandro Manga. Entonces, en un ensayo con Alejandro Manga, él llevó a Álex a que le hiciera el coro. Que hacía primera voz en Bogotá y con Jorge Oñati. Con Jorge Oñati. Entonces el hermano lo llevó para que lo apoyaran en sus cosas. Entonces nosotros estábamos así y Omar oyó el timbre de Alemán, no sé qué cosa. Entonces Omar lo llamó a parte. Álex, ven acá, ¿por qué no hacemos una prueba contigo? Y dice, no, 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 es que es mi hermano, yo no puedo... Ya me entienden la ley. No, no, yo no puedo... Sin embargo, Omar se lo llevó para el estudio. Secretamente se fue él con él para el estudio y lo puso a cantar una canción que se llamaba Paola. Paola, ya me dieron que te llamabas Paola. Bueno, entonces, cuando Ale canta Paola, Omar me llama. Vamos a ver, vente para acá, corre, ven, ven, vente, vente. Me fui para el estudio corriendo. Paola y dijimos, bueno, ya aquí no hay nada que hacer. Este es el hombre. Y el angelito. Y el angelito. Alejandro. A volar. A bajar. Es un gran cantante excelente, pero ajá, no, justo. Más Ale y ahí está Ale. Con la historia que yo llamo parte 3. De los diablitos. De la parte 3 de los diablitos. Que ha sido la más exitosa de todas. O sea, a nivel de giras internacionales. Comenzamos a ir a nivel de venta. No voy a llorar. Y ahí comenzamos a vender. El primer CD con Alex Manga. 10 años de historia. 10 años de historia. Fue el único CD. En el único CD que superamos en venta al Binomio de Oro en Codiscos. En esa época. En esa época. O sea, tú sabes, porque vender más que el Binomio de Oro que era el Binomio. Imagínate. Juan Manuel, es que era una selección. Iván Calderón en la guitarra. Polacho Soto en el bajo. Carranza en la guacharaca. El mono Castilla. El mono Castilla. Lobito en los timbales. Nelson. Oiga. Nelson Velázquez. Ahí meten un cabezazo. Nelson Velázquez, quien es el líder después de Los Inquietos. Y hoy es cantante. Lo llevan como primera voz. Sí. Nelson nació en el grupo como porista. Como primera voz del grupo. Y ya después fue que se lanzó como cantante. Pero bueno, nació aquí. O sea que Los Diablitos es una gran universidad también. Y dicen. Claro, es otra historia. Por eso le decía en el inicio de la entrevista. O de este podcast de primera línea. En este Promesa. Donde estamos hablando. En Hablando con Se con el tema. De que es una historia. Es un capítulo que se abre con Los Diablitos. Y que se vuelve. No se había cerrado. Se vuelve a abrir. Pero usted. Un cabezazo suyo. Como diría un amigo locutor. Corat Pérez Villamizar. Donde dice. Que pone por encima de Jairo Serrano. Que venía a hacer esos coros con Jesús Manuel. Y usted trae una voz romántica. Desconocido. Aquel hombre de las botas largas. Que usaba. Que era Nelson Velázquez. Claro. No, Nelson. Nelson. A Nelson lo contactó Toño Guardiola. En San Juan. No sé cómo lo ubicó. Y lo trajo. Era cantante. Él echa la historia. Era cantante de festivales. Y lo vio en un festival cantando canciones. Exacto. Toño Guardiola lo trajo. Y entonces lo montamos en el grupo. Y somos un excelente voz. Él tiene un excelente voz. Yo tengo una historia con él. Una anécdota. Porque es que él. A mí siempre me gustaba que los coristas bailaran a Tarima. Los individuos de la escuela del Binomio de Oro. Que yo me gustó en eso. Pero Nelson tenía un baile ahí que no era muy. No era muy vallenando. No era muy chévere. Yo decía Nelson. No jodas. Eres excepcional corista. Pero te falta. Ponte la pila con el baile. No es eso que reímos. Juan Manuel. Y se nota ahora en vivo. Que casi no baila con su agrupación. Sí. Hay una parte muy importante que hay que explicársela a los televidentes de Hablando con Sey. Y los que nos ven. Por eso los invito a suscribirse a nuestro canal. Cuando esa época hay un momento donde dice Omar. Y toma la decisión que se acaban los diablitos por el tema religioso. Toman un cabezazo y buscan un nombre. Usted hace una estrategia publicitaria. Regala un vehículo. Y llaman el compacto gente como tú. ¿Se cerró eso por ese tema? ¿O por qué no querían que se llamaran más los diablitos de la agrupación? Ponganlo. No. Para nadie es un secreto que todo vino por ese tema de Omar. De que Dios le puso en el corazón muchas cosas. Y entre esas que no usaron más ese nombre. Y eso se lo respetamos. Nosotros, la familia. Y lo apoyamos en ese sentido con todo el respeto. Se lo apoyamos. Y él decidió. Fue donde nació el tema de dejar a los diablitos ahí guardaditos. Y salir con la gente de Omar Gélez. Que es una etapa que también fue exitosa. Etapa 1 con Miguel Morales. Etapa 2 con Jesús Manuel Estrada. Etapa 3 con Alexander o Alex Manga. Y la cuarta etapa la consigue Juan Manuel Gélez. En un cabezazo de un estratega como lo es usted. Lo ve a través de redes sociales. Pero cuénteme. ¿Qué es la cuarta etapa de los diablitos Juan Manuel? Bueno, la cuarta etapa o parte 4 como la estoy llamando yo. Se trata del renacimiento. El renacer y el lanzamiento de la marca Los Diablitos a nivel mundial. O sea, vamos a lanzar la marca con todas las de la ley. O sea, vamos a... Porque todo esto y el de la parte 4 viene a raíz del movimiento que hay con la música de Los Diablitos. Es impresionante. Le damos las gracias a Silvestre Dangón públicamente. Porque fue uno de los que comenzó con este movimiento de cantar música de Los Diablitos. Y le cuento que he hecho un análisis donde todos los artistas que están en el momento cantando. Tienen en el repertorio el de Los Diablitos. Sí, señor. Así es. Desde Silvestre Dangón a Oscar Gamarra, el de Dayan, el Diego Dazas. Todos tienen en su repertorio alguna o dos, tres canciones de Los Diablitos. Entonces, eso me motivó. Yo dije, bueno, tenemos esa marca. Ahí guardaba, vamos a reactivar esto. Y entonces he estado hablando con, por ejemplo, con Fernando López. De la compañía Codiscos. De Comiso, a la Oropicón. Y con todos los empresarios que me han estado llamando. Mira, es el momento, vamos a... Entonces, ahí nació la idea de relanzar nuevamente a Los Diablitos Musical Group. Parte 4. Ha dicho usted, extra micrófonos me ha dicho que va a llevar dos cantantes y un acordeonero. Un solo acordeonero, sí. ¿Ya tiene un cantante? Sí, ya como muchos se han podido dar cuenta por las redes sociales, todavía no hemos lanzado oficialmente. Pero ya... No lo hacemos aquí, en Hablando con C se está lanzando y ya lo vamos a presentar, ¿no? En exclusiva, al nuevo cantante. ¿Se va a ir en exclusiva? Sí, claro. Oiga. Usted lo pesca donde, lo ve con un buen timbre y usted dice, oiga, me suena. Yo salgo de una reunión con Fernando López, el directivo de la compañía, CODISCO, ya con la idea clara de que vamos a relanzar Los Diablitos. Y llego aquí a mi casa y empiezo a ver redes y ya veo, lo primero que veo es un video de un muchacho Jorge cantando Tres Noches. Entonces yo veo y miro y lo repito porque oigo algo, aquí hay algo bueno, aquí repito porque si es verdad que está cantando él, porque me generó una duda al comienzo, yo también que me generó dudas. Y veo, no, si es el que está cantando. Entonces yo, le dije, ya esto de Los Diablitos ya lo han hecho, ya voy a comenzar a hacer una estrategia para conseguir las voces. Entonces voy a colocar algo, antes de comenzar ya oficialmente con una estrategia ya bien creada, y coloqué en el video de Jorge. Si cantas por lo menos la mitad de lo que canta este artista, envíame un video al directo cantando y te comentaré de qué se trata. Yo puse eso y todo el mundo empezó, los comentarios fueron positivos. Oye, pero qué, ahora está que tal, está positivo. Al día siguiente me contacta un muchacho, Jonathan, ¿qué se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? Jonathan Javier. Jonathan Javier, que tiene una página. Una página. Me llamó, me contó, mira, ya yo tengo contactado a Jorge, vive en Maracay o así, yo mañana voy a tener un directo con él, no sé cuándo, me gustaría que le diéramos la sorpresa, que tú lo conocieras ahí en la casa. Yo diría, bueno, listo, con mucho gusto. Y así fue, ahí está la historia ya donde... Lo trajo, aquí lo estamos viendo, lo trajo usted a Valledupar, desde Maracaibo, ya hay un vínculo laboral y ha visto usted, este es el nuevo cantante de Los Diablitos y va a buscar otro más? No, sí, sí, de todas maneras, en común acuerdo, la idea principal es tener dos cantantes. Ya tenemos a Jorge, oficialmente, usted está dando aquí la premisa, ya firmamos ayer el contrato con usted mismo. Así es. Entonces, estoy ahora en el proceso ya de buscar a otro cantante para que le acompañe, le ayude y canten. De pronto el otro que canta un poquito más vallenato y para adaptarnos a la época, ya para tener los estilos que quiere escuchar la gente en este momento. ¿Cuándo vamos a tener, Juan Manuel, a Los Diablitos para que los empresarios llamen? Oiga, necesito a Los Diablitos, te los pongo donde tú lo quieras. Bueno, ya, para estengarmos el otro cantante y el otro cantante, vamos a comenzar a proceder los ensayos para ya organizar la banda. Ya los músicos que vamos a actuar, tenemos el apoyo de los históricos de Los Diablitos, que en la producción que vamos a hacer inicialmente de un tema, va a estar en la producción va a ser así, Iván Calderón, Genio Gámez, Carlos Vázquez, Polo H. Sosa, ellos van a hacer, y con el acompañamiento obvio de José Luis Carillo, El Lodito, de Mono Castilla, La Caja, y así, eso vamos a hacer. Oiga, Diablitos para Rato, Juan Manuel. En el nombre de Dios tenemos Los Diablitos para Rato, esa es la idea, posición. Ubicar otra vez el grupo en los lugares que estuvo y que se ha mantenido, porque la música de Los Diablitos nunca ha dejado de sonar, eso siempre, eso se ha mantenido vigente hasta estos tiempos. Oiga, Juan Manuel, lo invito a que conozcamos un poco de la historia de Jorge, quien se hizo viral a través de las redes sociales, y hoy cumple su sueño de ser cantante. ¿Era boxeador? Sí, sí, él me contó ya que era boxeador, pues ahí estuve viendo una foto, y yo decía, oye, pero yo estaba flaquito, como, como, no, ahí vi una foto donde tiene como dos ojos mosqueados, los tirados en el suelo. Vamos a ver la historia con Jorge, y ya regresamos para despedir en Hablando con C, con Juan Manuel Gélez. Bueno, Jorge, ¿cómo es que lograban a usted allá en su casa, en Venezuela, en Maracaibo, donde estaba usted? ¿Cómo es la historia de ese video que se hace viral? Bueno, llega más que todo fue por, porque esa tarde, yo estaba sentado en mi casa, Andrés llega, estaban unos compañeros míos que estaban ahí con nosotros, esa tarde se había ido la luz, fuimos para que una señora que es vecina de nosotros, llegamos nosotros allá, a que nos emprestara un parlante. Llegamos y nos sentamos ahí, de esos que nos sentábamos, Andrés llega y me dice, Jorge, vamos a, a, a crearte una cuenta de TikTok, yo le digo, ¿para qué, hermano? No, para, para ver en qué posición podemos estar ahí, o qué live podemos agarrar. Ok, también me parece bien. Empezamos a cantar unas canciones de Marco Teno Solí, porque yo siempre he sido amante de las canciones de Ranchera, así. Tocamos una canción que era una que me pegaba en el corazón más por el fallecimiento de mi mamá, que se llama Tres Noches. Yo canto Tres Noches. La gente empezaba a, yo no tomaba en cuenta a nada, yo solamente lo único que cantaba y ya, cantaba y ya. Pero nunca, nunca me imaginé que iba a estar aquí en este momento. ¿Cómo dice Tres Noches en su voz, para ver, un pedacito? Tres Noches en mi vida se termina, no sé dónde estará tu voz de aliento, no quiero otra ilusión si no es la misma, de ayer desde que vi tus ojos bellos. Si pudiera salirme. ¿Cómo es su nombre completo? Jorge Luis González González. ¿Nacido dónde? En Maracaibo, Estado Solía, San Francisco. ¿Cuántos años? Yo, 27 años. Oiga, venga, yo le estaba viendo algo por ahí, quieto, tiene como la nariz un poco torcida, me dicen que usted es boxeador. Sí, sí, bueno, era boxeador. Ah, era boxeador. Era boxeador. ¿Desde niño? Desde niño. ¿Qué peso, Jorge? Bueno, peleaba en Super Mosca, y quedé, me retiré después de este combate que tuve, el 4 de septiembre, con John A.K. Rondón. Me retiré porque me sale esta oportunidad y cantar con una agrupación que desde niño yo la he visto. La he visto y espero dar lo mejor de mí, espero dar lo mejor de mí con los diablitos del vallenato. Y grandes cosas se verán venir. ¿Con quién vive usted en Venezuela? Con mi papá. ¿Su papá? ¿Su mamá falleció? Mi mamá falleció hace poco, hace dos meses. ¿Hermanos? Tengo cinco hermanos. ¿Casados, solteros? No, todos son casados. El único que está solterito y sin compromiso soy yo. Y ahora con los diablitos, imagínese. Y ahora con los diablitos. Oiga, ¿y cómo nace como cantante usted? ¿Cuándo comienza usted a cantar? Desde niño. Desde niño. Yo desde niño, la pasión más que me gustaba a mí era cuando cantaba con... Me gustaba cantar canciones de Julio Jaramillo, canciones de Rocío Durca, de Juan Gabriel. Cántese algo que le gustaba ahí, de Juan Gabriel, que dice que... De Juan Gabriel. Seguidor de eso. Bueno, ya le digo una que es muy bonita. Es muy bonita, dice... Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que ya estoy convencido que ese amor es el que yo siento. Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero. Que no puedo más. Oiga, baladas, música de requinto, como llamaban con Julio Jaramillo y termina usted en el Vallenato. En el Vallenato. En el Cortavenas, en el Romántico, que es muy famoso allá en Venezuela, ¿no? Sí, es muy famoso, muy famoso el Vallenato. Mucha gente me decía a mí, Jorge, pero si a ti te queda bien el Vallenato, te queda mejor que la ranchera, hermano. ¿Por qué no lo intentas? De verdad, yo había jurado, había jurado, a mi mamá que yo no quería cantar más del día del fallecimiento de ella. Dios tiene un propósito. El propósito de Dios. Envía a Andrés. Andrés, a mi compañera de Llega. ¿Cómo es el apellido de Andrés? Para que la gente nos lo conoce. Andrés Peña. Andrés Peña, comunicador social, me dice. Sí, él es mi hermano, mi amigo, todo, que ha estado conmigo ahí apoyándome en las manos. Oye, y el parlante prestado. Y el parlante prestadito, que mucha gente me dice, Jorge, ¿y el parlante? El parlante me lo regala. Yo le digo, ¿cómo yo se regalo? Si no es mío. ¿Es prestado? Es prestado. No, pero con el favor de Dios, con los diablitos se va a conseguir darle parlante a toda la cuadra. A toda la cuadra. Y amplifiquen sus canciones. A toda la gente. Oye, ¿qué se siente, Jorge, por ejemplo, usted, que viene de otro ámbito, del deporte, del boxeo? ¿Qué se siente, por ejemplo, estar ahora, ya tiene más de 23 mil seguidores, más de 20 mil seguidores en Instagram, tiene millones, más de millones de reproducciones en TikTok? Es algo muy grande para usted, ¿no? Sí, es algo muy grande, porque, como digo, no me esperaba, no me esperaba, no me esperaba todo esto, lo que está pasando. De verdad, no entendía nada de esto. Hoy en día, me crezco en algo que, que apasiona mente, el vallenato. Y más por mi ídolo, porque mi ídolo en los Diablitos del Vallenato era Jesús Manuel Estrada. Jesús Manuel Estrada. Era mi ídolo y, espero yo algún día, algún día, llegar a su tumba o, o hablar con, con su hijo, con Schneider, cantar con él. No tengo palabras, de verdad. ¿Los Caminos de la Vida le gustaban? Sí, sí, Los Caminos de la Vida. ¿Cuántas canciones, más o menos, se sabe usted, Jesús Manuel, así, abuelo de, vivimos en Colombia, abuelo de pájaro? Bueno, este, Ya Tengo Quien Me Quiera, Jamás Te Olvidaré, Mágico, Mi Novia Mujer, como muchas canciones. y ahí hay una tanda, Juan Manuel. Ahí hay con que responde una tanda en vivo. Como, muchas canciones que, que, que sé que yo, yo les voy a poner, pues les voy a poner corazón. Y aquí van a tener las horas para rato y a Diablitos para rato. Oiga, usted sabe lo que se le viene ahora, ¿no? Vienen muchos autógrafos, vienen fotografías, ya me imagino que ha visto los comentarios en redes. Le toca ahora afrontar un reto muy grande y es sacar adelante no solamente a su país, sino a su familia con el tema del canto. Sí, yo siempre he venido de una familia o mierda. Mucha gente ha pensado de mí que, que voy a cambiar, no, no, yo no soy una persona de, de eso. Yo soy una persona solamente que vive de la humildad, la tranquilidad, la, la paz. Y ahora yo sé lo que me viene ahora encima, que autógrafo, que esto, pero no sé, no sé cómo, cómo, cómo vaya a cambiar mi vida algo de lo que era yo a lo que voy a hacer ahora. ¿Cuál es su principal sueño, Jorge? Mi principal sueño es llegar a ser uno de los mejores cantantes en Los Diablitos del Vallenato ahora. Y con él es con él un mundo. Recibió la bendición de la vieja Ilta, la mamá de Omar Gélez y de Juan Manuel. ¿Cómo fue ese encuentro? No me lo creía, de verdad no me lo creía porque una señora, una señora que es la imagen de los caminos de la vida, de los caminos de la vida y cuando la veo me inspiró a cantarle a ella y era como si yo le estuviera cantando a mi mamá como si estuviera cantando a mi mamá en vida. Fue muy bonito, muy bonito. Arte nuevamente dice Juan Manuel, estamos en Valledupar originando, hablando con C, pero usted va nuevamente a Maracaibo a hacer unas vueltas jurídicas y regresa ya para ponerse a tono con la agrupación. Sí, ya, 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 a regresar desde Venezuela en mi Maracaibo querido ya cuando llegue aquí a Colombia enfocarme en lo mío, enfocarme en lo mío y trabajar duro para que los diablitos del vallenato sigan porque aquí hay diablitos para rato. Oiga, ¿no había usted nunca cantado en un estudio de grabación y lo llevó Juan Manuel con Polacho, con Sergio Geles, con todo ese combo, no? No, que nunca me lo imaginé tampoco. De verdad, no me pegó ni el nervio, a mí me entró con una felicidad. Usted se puso los audífonos y allá le ponían la pista y usted... Me entraba en la felicidad, hermano, porque nunca, nunca había estado así en un estudio, solamente lo veía por televisión, cuando en la película hablar de Dios me de eso. Ahora está en un estudio metido ahí. Me dieron ganas hasta de llorar, hermano, porque no me lo quería ni yo mismo, donde yo estoy parado ahorita. Hay una anécdota que usted me encontraba ayer hasta el micrófono que usted hizo una apuesta con una canción que tiene un tono muy alto y usted dijo apuéstale que yo me la gano. Sí, esa canción fue con Jesús Manuel en la detrada la canción que dice jamás te olvidaré. Fue una canción donde empezaron unas apuestas y decían que Jorge no llegaba al tono. Si él me termina el tono, le dijo un primo mío, le digo, si él me termina el tono, como empieza la canción, yo te pago la apuesta, pero si no, no. Y yo le di a mi primo que confiar en mí. Y llega al tono usted. Llegué al tono. Cante un pedacito, pa. Dice, dime por qué te quieres marchar, dime por qué no aceptas, no entiendes que te quiero. Quieres partir lejos de mí, tristeza era el fin y siento que muero sin tus besos. Se puede acabar mi vida. Si conmigo tú no estás, no quiero vivir. y ahí empezaba, 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 y cantando y cantando, ganamos la apuesta. Decían que yo era en Venezuela, mis amigos, que yo era la réplica de mi voz a la de Jesús Manuel Estrada. ¿A usted le gustaría mejor que lo conozcan como un imitador de Jesús Manuel o como un cantante propio de los diablitos? No, como un cantante propio de los diablitos porque respeto, respeto, respeto a toda la agrupación, a todo lo que ha pasado por ahí, a Les Manga, a Jesús Manuel Estrada, a Miguel Morales. como lo digo, como se lo dije hace rato, yo voy a dar lo mejor de mí, lo mejor de mí. Espero que esto sea un éxito porque con el favor de Dios y la bendición de mi mamá que está en el cielo, sé que va a ser así. Recuerden a las personas que nos están viendo cómo lo siguen en sus redes sociales. Me pueden seguir por Jorge Diablitos. Oficial. Jorge Los Diablitos Oficial. Jorge Los Diablitos en Instagram. En Instagram. Ya tiene más de 23 mil, 24 mil seguidores. Esto va creciendo. Esto va creciendo y esto va creciendo y esto va a seguir, va a seguir, va a seguir porque aquí tienen a Jorge González para rato con los diablitos del Vallenato. Para despedirnos. cántese algo que le gustaría cantar en vivo. A mí para cantar algo que me cuide. Para cantarle así a una mujer. A una dama. A una dama. A la primera que usted vaya a enamorar en Colombia porque yo sé que cuando usted se suba usted va a mirar ese ramillete que tenemos aquí. No, pero para cantarle así, cantarle y cantarle una canción así a una mujer así que quieran a uno y con esto me despido yo. Que se llama y dice Tres noches han pasado y yo lo mismo en mi castigo por herir tus sentimientos con lágrimas soñaba ver tu olvido no sé si volverás y muero en nuestra habitación miro tus pasos solo tres noches y aparen en un siglo cobarde que uno sal pulsar tu llanto yo sé que soy feliz solo contigo no sé cuando recolabre en tu alma lo peor del mundo yo me lo merezco siempre me perdonas y te engañaba pero es que tú no estás me estoy muriendo y cantar y con esto me despido y en vez de enviarle quiero enviarle también un saludo a mis hermanos que están aquí en Colombia a mis compañeros que están allá en Venezuela a Joan a Carlos Miguel a Alejandro a mi papá a todos los que están en Venezuela que me están apoyando que aquí tenemos diablitos para rato del ring del boxeo a una tarima de los diablitos del vallenato siendo una voz líder la primera en la cuarta generación que mostramos aquí en Hablando con C Juan Manuel Gélez gracias por aceptarme aquí en su residencia en Valledupar y gracias por contarme la cuarta etapa de los diablitos la nueva generación gracias a ti Carlos Mario de verdad que estoy muy contento de tenerte aquí y que agradecerte por esta primicia del lanzamiento de la parte 4 de los diablitos del vallenato quiero darle también el agradecimiento a Naydut Gélez con su marca DUT que nos ha vestido hoy y también al gran Jorge al nuevo vocalista recuerden suscríbanse a nuestro canal aquí en Hablando con C porque este es Los Diablitos Cuarta Etapa hay lo que tú quieres ver ya llegó ya está aquí en Hablando con C en Hablando con C con C de los diablitos Gracias.